Bienvenidos al sorteo 48-49 para hoy viernes 18 de febrero del 2022. Estamos transmitiendo en vivo e indirecto desde las instalaciones de su lotería Santander y para todo el país, desde la ciudad de Bucaramanga. Este sorteo es vigilado por Coljuegos. Y ahora sí, con el visto bueno de nuestra delegada de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio al sorteo del super seco de mil millones de pesos y para ello pedimos autorización a nuestro delegado de la alcaldía de Bucaramanga. Delegado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Como delegado de la alcaldía de Bucaramanga autorizo que se juegue el seco de mil millones de pesos. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo detrás de cámaras, estaré jugando todos nuestros secos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del super seco de mil millones de pesos es 5, 2, 9, 6 de la serie 290. Repito, el número ganador del seco de mil millones de pesos es 5, 2, 96 de la serie 290. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores de esta noche. Mucha atención que su lotería Santander continúa cumpliendo sueños. Ahora vamos a ahogar nuestro premio mayor de 7, 200 millones de pesos. Y para ello le pedimos autorización a nuestro delegado de la gerencia general. Delegado, muy buenas noches. Buenas noches, Joana. En nombre de la gerencia general autorizo se juegue el premio mayor de su lotería Santander por 7, 200 millones de pesos. Delegado, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas. No lo olvide, a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como Arroba Lote Santander. Y nuestro número ganador del super premio de 7, 200 millones de pesos es 0, 8, 4, 9 de la serie 290. Repito el número ganador de nuestro premio mayor es 0, 8, 49 de la serie 290. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede conocer todo nuestro plan de premio en el respaldo de su billete o fracción que lo puede adquirir con su lotero de confianza. También en nuestras plataformas digitales, Jite Loti Red, Loti Colombia y Gelsa. O si lo desea, en los puntos La Perla lo tiene todo. Les deseo una feliz noche y un muy feliz fin de semana. Que descanse.